Con 10 cañones por banda viento en pop a toda vela, no es lo que tenemos, oye, no vamos sobre un mercantil, sino vamos sobre un catamarán. Los 10 cañones, incluso más, los tenemos aquí en las baterías del puerto de Cartagena. Y a toda vela no vamos, pero vamos con mucha fuerza motor y disfrutando de un día nublado, pero maravilloso aquí de nuestro verano en la costa de Cartagena. Y hoy os lo enseñamos desde el mar, en esta experiencia del catamarán. ¡Olé! Bueno, caballeros, estamos ahora ahí moviendo Cartagena y sus acantilados, pero desde un punto de vista privilegiado en este catamarán. Cuéntanos qué estamos viendo en este momento. Sí, pues bueno, ahora estamos viendo la algameca, la algameca chica, y la escuela del CBA, o sea, la escuela de la armada de buceo. En esta ruta, si no nos lleva el aire, en este día poco típico veranío que hace, ¿qué vamos a recorrer en estos 45 minutos en los que el catamarán sale desde el puerto de Cartagena y vais perfilando la costa? Sí, pues bueno, hemos pasado cerca de ese acantilado que es la podadera, arriba tenemos un antiguo faro de Cartagena, y ahora vamos a ir hacia la otra banda, que es donde tenemos la playa de Calacortina. Pues en esta ciudad milenaria nos vamos a adentrar en Susagua, lo vamos a recorrer con un capitán. Yo no puedo hacer otra cosa que hablar en castellano antiguo y preguntarle, ¿qué faz este a cuesta mañana para hacernos recorrer aquí estas costas? ¿De dónde vamos? Es que no te había entendido. Ni yo. Aquí un submarino, imágenes espectaculares que nos regaláis en este catamarán, que la ruta son 45 minutos, y ¿qué lugares vamos a poder ver? Vamos a ver, vamos a ver la costa, toda la costa de aquí de Cartagena. Hay las sombreras, la cameca y todos los enclaves militares que hay alrededor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué piensas de esta experiencia? Es la primera vez que lo hemos hecho en el catamarán, es genial. ¿Cómo vivís esta experiencia de meternos en el catamarán y ver Cartagena desde el mar? Pues es una experiencia muy bonita. Habernos subido al catamarán y eso es la primera vez. Muy bien, ¿qué tal es lo que has pasado? ¿Y cómo lo ves? Bien. ¿Te está gustando? ¿Qué te parece esto? Una maravilla, pero ya no de ahora, digo, de siempre. ¿Me lo tienes que describir en una palabra? ¿Cuál sería? Mira, olé, olé. Claro. Mira, olé, 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 Gracias.